¿Qué es el programa de atención familiar? Hoy os vamos a presentar el encargado de llevarlo a cabo en el próximo mes de noviembre va a ser Ruperto Piñero, psicólogo de nuestro centro de servicios sociales que va a venir a hablarnos un poco pues de esos temas que se van a abordar y del por qué las familias deberían apuntarse a esta oportunidad en el que además de formarse pues también les va a servir como terapia ¿no? Porque muchas veces los padres y madres cuando llegan a ciertas edades no saben cómo afrontar ciertos temas y bueno que mejor que desahogarse y compartirlo con otras familias ¿no Ruperto? Buenos días, encantado de estar otro día más con vosotros en la televisión. Primero verás agradeceros siempre que estáis aquí. Cualquier propuesta que tenemos desde los servicios sociales de actividades para hacerlo es simplemente anunciároslo y nos invitáis aquí al plató y lo podemos presentar. Con lo cual primero el agradecimiento a vosotros ¿no? Bueno pues lo has explicado muy bien ¿no? Al final el año pasado con el tema de la pandemia no pudimos hacerlo. Intentamos hacer algunas pequeñas sesiones online también con el programa de Ciudadanos ante la droga pero complicado ¿no? Entonces bueno pues queremos ya recuperar la presencialidad ¿no? Ya podemos estar sin mascarilla, podemos utilizar el salón de actos de los servicios sociales, podemos trabajar con grupos. Normalmente estos grupos trabajamos con entre 10-15 personas más o menos y bueno pues permite lo que tú has comentado ¿no? Puedes trabajar con padres y madres todos cuando llegamos a la experiencia de ser padres y madres nos damos cuenta y decimos oye esto no hay manual ¿no? No hay ningún libro. Y entonces ayuda mucho, ayuda mucho el poder ir a un sitio donde poder hablar de bueno mira nos está pasando esto en casa, saber que es un entorno hombre que donde vamos a buscar la confidencialidad y donde vamos a buscar el apoyo ¿no? Entonces bueno pues con la experiencia además que tenemos de todos estos años de hacer sesiones y de tratar pues al final lo que entendemos que es lo que más interesa ¿no? Que es la demanda de las personas que acudan ¿no? Y que nadie se vaya con la sensación de no se ha hablado de lo que está pasando en mi casa o de los problemas que yo tengo con mis hijos ¿no? Que se vaya con la idea de oye lo hemos hablado y tengo una serie de ideas y podemos ya ir haciendo. El darle una periodicidad semanal y mantenerlo durante varios meses te permite además que la gente después te pueda decir oye pues proba esto que estuvimos hablando y mira me ha dado resultado. O en mi caso no funcionó tan bien ¿no? Rupert, normalmente como estás diciendo bueno pues cuando uno es padre se enfrenta a situaciones que muchas veces a lo menos habíamos visto en la televisión y decíamos bueno estos son casos aislados pero ¿no? Son situaciones propias de la edad de los hijos también dependiendo de la etapa en la que se encuentren los hijos. Pero es verdad que bueno cuando se acuden a este tipo de talleres normalmente es porque te enfrentas a problemas ¿no? Si todo va a color de rosa ni te lo plantea. Y quizás pues a lo mejor se podría pensar bueno pero es que este tipo de problemas es mejor yo resolverlo a través de sesiones individualizadas en las que me entreviste por ejemplo contigo como psicólogo. ¿Por qué el taller grupal? Claro fíjate la fuerza del taller grupal ocurre muchas veces el efecto ¿no? Que es personas a las que yo he atendido habitualmente cuando ahora vienen a una sesión de grupo cuando pierdes ese primer corte que te suele dar y demás dice oye pues es verdad lo que tú decías Rupert es que en grupo aprende uno más cosas. Y claro estas otras experiencias no es lo mismo un profesional te puede orientar pero cuando te lo está diciendo una mujer que te dice oye a mí hace dos años me pasó lo mismo. Ay que hiciste tú pues mira nosotros hicimos esto tal. Eso ya te transmite una tranquilidad ¿no? Y es una experiencia que tiene un pozo. Después además es eso verá que los psicólogos sabemos de lo que sabemos de comportamiento humano, las relaciones, las emociones pero que cuando de pronto te conviertes tú en padre pues tú también dices bueno ahora hay que sacar a estos chicos adelante ¿no? Y claro vienen las dificultades hay además cuestiones en las temáticas ahora después las repasaremos las temáticas van cambiando a lo largo de los años porque la sociedad va cambiando entonces claro hace años las nuevas tecnologías es que le seguimos llamando nuevas tecnologías cuando ya llevan unos cuantos años aquí pero es verdad que cada año sale una aplicación nueva uno no sé qué y genera unos comportamientos distintos y para eso no estamos preparados ninguno. Entonces hay que trabajarlos ¿no? Un taller dirigido a familias con menores entre 0 y 18 años. Aquellas familias que estén ahora mismo en la etapa de la escuela infantil de que el niño no quiere ir a la guardería o que llora no se quiere separar el apego a lo mejor el cambio de dejar el pañal ¿qué tiene que ver con la familia adolescente? ¿Cómo lo vais a tratar o abordar? Mira te cuento cómo lo hemos tratado siempre tradicionalmente yo estoy encantado que un año pueda hacer dos grupos ¿sabes? uno los que tienen los niños más pequeños otro los que tienen los niños más grandes porque es verdad que las temáticas son muy diferentes. Pero claro la diversidad en cada casa es muy distinta. Hay casas hay familias en las que es que tienen las dos cosas. Entonces te dicen mira Rupé es que a mí me interesa tanto cuando vayas a hablar de miedos infantiles porque es que tengo uno que tiene 4 o 5 añitos y le está pasando y no me duerme bien por las noches pero es que el mayor tiene 14. Entonces entonces cuando vayas a hablar cuando vayamos a tratar sexualidad, drogo prevención, drogodependencia, uso de las tecnologías, el tema del uso del móvil pues que yo también quiero estar ahí ¿no? Entonces bueno a ver qué a ver qué ocurre ¿no? Es verdad que algunas veces te encuentras con padres y madres que tienen una circunstancia de que bueno a lo mejor sus niños son muy pequeños y el grupo que se conforma tiene los niños más mayores. Bueno pues como tenemos esa posibilidad como tú comentabas oye es que esto a lo mejor es mejor tratarlo individualmente. Bueno pues la consulta de psicología está abierta y se puede tratar individualmente y es muy habitual además que algunas de las personas que acuden a las sesiones de grupo pues también tengan sesiones individuales conmigo ¿no? Entonces bueno pues son los recursos que tenemos y los aprovechamos lo mejor que podemos. Otra de las cuestiones que al menos se plantean los padres pues bueno quizás a lo mejor en las familias que normalmente solicitan asistir a estos talleres pues quizás son más las familias con menores adolescentes que bueno tradicionalmente son a estas edades la edad de la rebeldía cuando surgen mayoritariamente este tipo de problemas. Quizás los más pequeños pues bueno es que son cosas típicas de la edad ya irán pasando etapas ¿por qué es importante que desde primera hora nos comencemos a formar? Claro hombre yo desde luego animo a todo el mundo como experiencia personal ¿no? Evidentemente yo no mentiría si dijera que no hay personas que han pasado por alguno de estos talleres y por lo que sea no se han sentido cómodas, no se han sentido a gusto. Normalmente ha pasado más que no han podido seguir con los cursos porque no podían ¿no? Empezaban a trabajar o circunstancias de problemas de horario ¿no? Pero bueno alguna persona puede sentir la incomodidad no sé qué pero la gran mayoría de las personas ya te digo tienen la experiencia de decir oye es verdad ¿no? Es verdad que podría plantearte todos estos problemas individualmente a ti como psicólogo, como profesional pero al verlos en grupo coges un punto, un matiz, una opinión, una cosa que no... Muchas veces ocurre también un tema ¡ay mía! este tema no te interesa y cuando ahora empiezas a hablar y empiezas a conocer sobre él dices bueno espérate no me interesa ahora mismo pero es que mi hijo o mi hija dentro de tres años va a estar ahí y no te das cuenta hasta que estás en la sesión y lo experimentas ¿no? ¿Cómo se van a abordar estas sesiones? Cuéntales un poco a los vecinos... Sí mira nosotros la primera sesión es la presentación y yo no llevo nada preparado voy con la idea de escuchar ¿no? Entonces bueno nos presentamos y acaso hacemos alguna dinámica divertida de presentación y bueno y se trata de eso de conocernos y de elegir los temas y de seleccionar los temas Aquí me has hecho Rupert una batería de problemas, de temas ¿no? que han ido surgiendo a lo largo de todos estos años y los has dividido bueno creo sobre todo en etapas de la edad ¿no? Porque quizás hablábamos al principio de los premios, los castigos, las normas, los límites y después has ido avanzando como decía ¿cuáles son esos temas más habituales sobre todo? De tal a los que se los están pensando para que se apunten Claro mira normalmente tengan la edad que tengan tus hijos hay dos sesiones que yo intento poner vamos las termino poniendo siempre ¿no? Una relacionada con los premios y los castigos y otra relacionada con las normas y los límites porque al final es de eso de lo que estamos hablando Ahora ya después tú tienes premios y castigos y normas y límites aplicados a el sueño ¿cómo lo vamos a hacer para que el niño pueda dormir bien? O ¿cómo prevenimos las drogodependencias cuando un chaval es más mayor? Pero al final es lo mismo en ese sentido ¿no? de que necesitas un conocimiento oye ¿cómo vamos a organizar aquí el sistema de relaciones? ¿Cómo vamos a poner normas? ¿Cómo vamos a poner límites? Muchas veces para padres y madres depende de cada persona hay algunos que son muy estrictos con las normas y con los límites Y hay otro que bueno no yo soy el mejor amigo de mis hijos y mira es que tú no eres su amigo Si te estás colocando en la posición de amigo realmente te estás equivocando Somos padres y somos madres y entonces tenemos una responsabilidad Entonces esos dos temas los tratamos siempre Ahora claro hay que responder a la ansiedad de la gente ¿no? Entonces a lo mejor el primer tema pues resulta que tiene que ver con algo que en ese momento preocupa Ahora es muy habitual el primer tema venga el uso del móvil Pues ya está venga empezamos a hablar con el uso del móvil ¿no? Porque bueno es una herramienta nueva es algo que todos los chavales quieren Es algo que a todos nos preocupa cuando vemos a nuestros hijos que pasan a lo mejor mucho tiempo con el uso del móvil ¿no? Entonces bueno pues empezamos por ahí Pero al final es eso ¿no? El tema es que nadie se vaya con la sensación de que aquello que a mí más me preocupaba no se ha visto en el grupo ¿no? Tenemos sesiones suficientes como para que podamos hacer eso con todo el mundo Grupe hay patrones, hay varitas mágicas porque es verdad que también se escucha mucho en redes de las tribus ¿no? De las malas madres, siempre ese sentimiento de culpabilidad de cómo la sociedad nos exige ser buenísimos padres O el hecho de decir venga que el niño lea pero si es que yo no tengo tiempo para leer para ser ese ejemplo ¿no? Entonces hay patrones, hay varitas mágicas como psicólogo No hay varitas mágicas pero mira una cosa importante que yo creo que nosotros necesitamos escuchar y este tipo de cursos ayuda mucho para eso Vivimos en una sociedad que evidentemente tiene muchos problemas Pero la mayoría de la gente en este país, en Castiblanco que yo ya lo voy conociendo Oye, la mayoría de la gente son personas con las que se puede estar Eso quiere decir que no lo estamos haciendo tan mal ¿vale? Entonces eso es una de las primeras cosas ¿no? Muchas veces con padre y con madre te encuentras que hay unos niveles de ansiedad de decir Oye, relájate, tranquilízate porque esto no es el fin del mundo, es un problema claro Pero bueno, de los conflictos surgen después mejoras y nuevas ideas y se trata de saber afrontarlo Entonces la primera parte es eso ¿no? Esa confianza y ese fortalecer a los padres y madres En el sentido de que bueno, todos tenemos una experiencia como hijos ¿no? Y una experiencia de cómo nos ha ido ¿no? Hay muchas veces eso marca ¿no? Es que a mí no me gustaría educar a mis hijos como me educaron a mí Bueno, intenta corregir qué cosas se podían haber hecho mejor pero bueno, cómo te ves tú a ti mismo como persona Ahí entiendo que si nos metemos por ahí es fácil decir Oye, al final yo voy a tener que verte también individualmente Porque no hay ningún problema que para eso estamos ¿vale? Bueno, hablabas de los temas que se han abordado Vamos a hacer un repaso si te parece Para que los vecinos y vecinas pues vayan viendo en qué han consistido estos años de talleres Y bueno, lo que pueden sacar, decir estas experiencias ¿Cuáles son los temas que se han ido abordando a lo largo de estos años? Que no son poco Bueno, voy a coger yo también la lista Tampoco me lo sé todo de memoria Bueno, como estábamos comentando El tema de los premios y castigos Las normas y límites Autoestima Agresividad Celos entre hermanos Miedos y manías Como es lo que comentabas tú ¿no? Un poco con niños más pequeños ¿no? Digámoslo así Prevención de drogodependencia Hábitos de estudio Sexualidad Alimentación Escucha activa Estilos comunicativos Asertividad Me explico un poquito Porque muchas personas a lo mejor cuando hablamos de asertividad No saben a qué nos referimos ¿no? La asertividad se refiere a que seas capaz de expresar tus opiniones y tus deseos Con libertad y sin ofender a los demás ¿no? Algo que no, pues tampoco es tan fácil La tolerancia a la frustración Es decir, ser capaz de cuando algo no sale como uno quiere No romper los papeles ¿no? Y no perderlo La toma de decisiones La resolución de conflictos En fin Podríamos seguir Mira, por nombrar las últimas De cosas nuevas que se han ido introduciendo Y que por ejemplo en 2008 Pues de hecho ni siquiera existían Como palabras que utilizábamos La inteligencia emocional Las inteligencias múltiples El estrés El uso del móvil El uso de las tecnologías de la información y la comunicación Bueno, esa es la intención Puede ser que alguna persona nos haya escuchado Oye, pues no has nombrado lo que a mí me gustaría tratar Pues nada Lo propone Y lo vemos Bueno, van a ser sesiones de una hora y media ¿Cómo las dividís? Porque es verdad que me has comentado que el primer día va a ser una presentación Sí, el primer día es la presentación Es la elección de los temas La elección de los temas Y el orden que le vamos a dar Pues tal día vamos a tratar tal tema Tal día tal tema Tal día tal tema ¿No? Hacemos el calendario Nosotros A mí me gusta siempre hacer las actividades muy participativas O sea, que la gente pueda Tenga el espacio de hablar De preguntar y tal Pero a la vez tener un material preparado Porque bueno Oye, es que a lo mejor la gente Al principio hay que vencer también una cierta timidez y demás ¿No? Pero ese es el fondo Ese es el fondo de la cuestión Evidentemente hay ejemplos preparados Yo suelo utilizar muchas veces pequeños trozos de vídeo Ahora con el tema de las redes sociales y todo eso La verdad es que se pueden hacer cosas muy buenas Si la gente por ejemplo quiere Pues hacer un grupo de WhatsApp Y entonces bueno Pues se pueden hasta mandar documentos previamente En fin, se pueden hacer muchas cosas Y nosotros bueno Pues disponemos de un espacio en los servicios sociales Que es lo suficientemente grande Como para que queden 14 o 15 personas Y que no te sientas Que esto es un espacio enorme Como un vacío Sino que es acogedor Allí podemos utilizar cañón Podemos utilizar transparencia Podemos poner vídeo Podemos ver trozos de película La verdad es que en ese sentido Podemos utilizar lo que queramos Tenemos una pizarra Tenemos un papelógrafo Para escribir con rotuladores Podemos hacer lo que queramos Evidentemente también Yo llevo muchas veces material por escrito Para que la gente se lo pueda llevar Rupert, no sé De siempre habéis dicho Que los trapos sucios se lavan en casa Entonces no sé cómo consigue Que la gente Pues Podríamos decirlo así de forma vulgar Vomite ese problema Claro Que están atravesando Porque bueno Al fin y al cabo Todo el que es padre Lo que intenta siempre Es proteger a su hijo Y bueno Que nadie se entere De los problemas Que afrontan sus hijos Eso es como se consigue Rupert Porque es un trabajo de campo Mira Eso que tú dices Los trapos sucios se lavan en casa Todo eso Claro El problema que tenemos muchas veces Es que no somos conscientes De como persona Qué recursos Y qué capacidades tenemos Mira Nosotros los profesionales Por ejemplo Sabemos algo que es muy importante Cuando una persona Tiene un problema Y se lo guarda Y no se lo dice a nadie Eso tiene mucho peor solución Que si lo cuenta Oye Es que lo va contando Por las cuatro esquinas De todo el mundo Hombre Entonces va a tener También más problemas Pero oye Hay un término medio Yo si le digo A todo el mundo Que cuando tenga una pena La tiene que contar A quien ella quiera O a quien él quiera Pero la tiene que contar Porque solo el hecho De contarlo Lo va a hacer vivirlo De otra forma Vamos a encontrar Una persona Que nos escuche Que nos dé también Su opinión Como lo ve Que nos pueda tranquilizar Esa sensación Que muchas veces tenemos De lo que me está pasando A mí No le ha pasado a nadie Pues podemos decir Sin miedo No te preocupes Llevamos tantos años Ya sobre este planeta Que a todo el mundo Le ha pasado Lo que te está pasando A ti Seguro De una u otra forma O algo parecido Entonces el contarlo Siempre te va a ayudar A solucionarlo Oye Pero hay que guardar Una cierta intimidad Claro, claro Todo se puede hacer Yo creo que esa combinación Que estamos hablando Desde el principio De las sesiones Grupoles Y los espacios individuales Pues nos permite También eso Hay personas Que han venido A contarme Cuestiones relacionadas Son muy típicos Oye mira El otro día Se habló de este tema Y yo no abrí la boca Porque a mí me daba Hasta vergüenza Pero mira A mí me pasa esto Bueno pues cuéntalo Cuéntalo a mí Y ahora después ya vemos Desde luego Nadie se le va a obligar A que diga Ante un grupo Lo que no quiera decir Uno dueño De sus palabras Y también de su silencio Afortunadamente Es un taller Que bueno además Los vecinos y vecinas Siempre hacemos hincapié En estos grupos Porque No todo el mundo No todos los municipios Tienen la suerte De poder contar Con este tipo de talleres Este tipo de formaciones De forma completamente gratuita Al lado de casa Como está comentando Rupert Si hay alguna cuestión Pues de especial relevancia Que nos quieran compartir En grupo Tienen después la posibilidad De solicitar una sesión Desde cuándo Hasta cuándo Se van a impartir Las sesiones Cuántas van a ser Y bueno Sobre todo Animar a la gente Que es un recurso Muy importante En principio Nosotros lo hemos planteado Para empezar A noviembre Y terminar en febrero Pensando que tenemos Un grupo Una cantidad de sesiones Nos saldrían Quitando las vacaciones De navidad Y demás En torno a unas 14 sesiones Pero yo siempre digo Con todo esto Que al final Lo que nos manda Es el grupo A mí me encanta Mi trabajo Creo que se me nota Entonces yo no tengo Ningún problema En que seguir haciendo Actividades Si tiene sentido Y si el grupo Lo demanda Y apetece Normalmente la experiencia Demuestra que Lo interesante Es que las cosas Tengan un principio Y un final De una forma organizada Pero que al final Cada grupo Funciona de manera Muy independiente Y al final Este tipo de actividades Se abren A toda la población Pero al final Son dueñas de ellas Aquellas personas Que se la apropian Que acuden Y que participan Empezarían el 16 de noviembre En principio La fecha de cierre Sería el 22 de febrero Si es que el grupo Lo demanda más Es que todo es posible Claro que sí O incluso a lo mejor Aportar un poco Si es Claro Esa flexibilidad Yo creo que Queda claro Con todo lo que Lo que estamos hablando Esa flexibilidad La tenemos Entonces esa proximidad Esa cercanía Que tú estabas comentando Que es uno de los valores Importantes Que no hay que irse a Sevilla Para hacer una actividad Como esta Lo comento sobre todo Porque después No quiero destrozar La primicia Pero vamos a poner Un vídeo y tal Donde se puede resumir Un poquito Lo que vamos a trabajar Y está hecho en Sevilla Bueno por profesionales De allí Que también hacen Estas cosas ¿Cómo se podían apuntar Rupert? Ya estamos diciendo Que es un taller Completamente gratuito Las cajas ilimitadas Por lo que nos estabas comentando ¿Cómo podían formalizar La inscripción? Mira Por el tema De facilitar Yo esta mañana Estaba mandando Mucho whatsapp Y ya Yo sé que muchas personas En Castilblanco Tienen la información Entonces Bueno Claro Si una persona Que tiene mi teléfono De contacto Pues yo ya la tengo Identificada Quiero decir El número de teléfono La persona Los menores que tiene Y tal Entonces simplemente Con que me confirmaran Sería suficiente Personas que no conozcan El servicio Que no hayan pasado Nunca por servicios Sociales Bueno pues En cualquier momento En el horario Servicios Sociales Que está abierto Desde las 8 de la mañana Hasta las 3 Pues pasan Rellenan una pequeña ficha Donde simplemente Tienen que poner Su nombre Un teléfono de contacto Y bueno Los hijos que tienen Las edades que tienen Y ya está Y con esa información Empezamos a trabajar Rupert Como comentabas Las plazas son limitadas Pero importante Que si la demanda Es superior A las de las plazas Que se ofrecen Se pueden crear dos grupos Así que Claro Claro que sí Que se animen Sí, sí, sí Por supuesto que sí Vamos resumiendo El 16 de noviembre Comienza este programa De atención familiar Dirigido a familias Con menores Entre 0 y 18 años Donde se van a abordar Numerosos temas Relacionados Con la educación Cómo abordar problemas Con los hijos Vamos a cerrar Y lo vamos a hacer Con un vídeo Que ahora vamos a presentar Rupert Pero antes de cerrar Convence A los padres y madres A las familias Que nos están viendo Del porqué De infertenercer Pues mira Una primera cuestión Que creo que en todo Lo que hemos hablado No lo hemos dicho El taller Es para padres Y madres O sea que No hay que venir Con el niño El niño se queda en casa Se queda en el colegio En las horas Que es lo que hacemos Además Lo suyo es que esté En el colegio Que esté en el instituto Depende también La circunstancia En cada caso Pero el taller Es solo para padres Y madres Precisamente para eso Para poder tener Un espacio Donde poder Hablar De lo que nos preocupa De lo que nos preocupa Y poder conocer Temas Y conocer más Sobre todo lo que implica La educación de los hijos Como hemos comentado antes El planteamiento del taller Lo hacemos siempre De una forma muy abierta Que se pueda tratar Cualquier tipo de temas Que pueda ser de interés Para el grupo Evidentemente Si hay cuestiones Muy específicas Que vemos Vemos que no En esa primera Actividad de presentación Vemos que no Que no nos da juego Porque no es algo Que interese mucho A la mayoría De las personas Que están allí Pues se puede Tratar individualmente O ver un poco Cómo lo colocamos Y nada Entonces Animar a todo el mundo A que se acerque ¿Vale? Y pues No sé Si hay alguna Alguna cosa más Que te parezca a ti Que tú sabes Yo creo que Más o menos Lo hemos comentado ya todo Muy bien Hasta el 16 de noviembre Se mantendrá abierto Ese plazo de inscripción En el centro De servicios sociales Serán sesiones semanales De una hora y media A la semana Van a ser todos los miércoles A partir de las 10 de la mañana Si no me equivoco Rupert Yo creo que la invitación Está hecha Y si te parece Finalizamos este reportaje Con este video resumen En el que se abordan Algunas de estas cuestiones Que hemos estado trabajando En esta entrevista En la que los padres Pues exponen Cuáles son esos problemas A los que se enfrentan Diariamente con los hijos Y cómo se pueden abordar A través de programas De atenciones familiares Como esta Que hoy nos ha presentado El psicólogo De nuestros centros De servicios sociales Os dejamos con el video ¿Qué pasa? ¿Qué tal ha ido del instituto? Bien, muy bien ¿Tú? ¿Soyetana? Bien No han puesto deberes ¿Sí? ¿Muchos? No Mis profesores Son muy buenos ¿Sí? ¿Te han gustado? Menos mal Que los del año pasado ¿Cómo era de matemáticas? Muy bien ¿Sí? ¿Y tú Pablo? También muy bien También no me han enviado deberes ¿No? No ¿Con quién has estado hoy en el recreo? Con los de siempre Venga chicos Ahora nos vamos a repartir las tareas Tú Pablo Me llevas los vasos al fregadero Y tú metes la ropa a la lavadora ¿Vale? ¿Cállate? Venga Chicos Que es que hay que ir en una olla y poniéndose la ropa ¿Me la regalaron a los dos? No, me la regalaron a mí ¿Qué es lo que me la den? ¡Mamá! ¿Qué no? Pero de verdad Lo están peleándose otra vez No sé lo que voy a hacer con vosotros ¿Eh? Cuando yo tenía vuestra edad La abuela me daba un guantazo con la mano abierta Como no le echase cuenta Hombre Hacer el favor Menos mal que yo estoy intentándose de otra manera Pero hombre Vestirse que viene el abuelo Que os va a llevar al parque Es que vaya abajo a la calle Venga Ay no se me puede olvidar las tareas Que me tengo que llevar al grupo Chicos Abrí la puerta Que es el abuelo ¡Ay qué alegría! ¡Ay qué alegría! ¡Ay qué alegría! Que me voy al grupo Que cuando yo salga de allí te llamo Gracias por ayudarte con ellos Hasta luego Venga adiós papá Ay no quiero llegar tarde Me gusta participar en el grupo Me siento yo misma Y puedo compartir mis preocupaciones En esto de ser madre Mira Recuerdo cuando eran pequeños La de tiempo que hemos pasado en este parque de juegos Soy afortunada en ese sentido Otras madres no han podido pasar tanto tiempo con sus hijos como yo Y ahora que llega la adolescencia es distinto Y la verdad No sé muy bien cómo voy a hacerlo La familia es el principal contexto En el que se satisface las necesidades fundamentales que tenemos todas las personas Pero además es especialmente importante para asegurar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes Las figuras parentales, sean padres, madres o cualquier otro adulto Son las principales responsables de garantizar el bienestar de hijos e hijas La forma en que actuamos como padres se va aprendiendo Sin darnos cuenta, poco a poco Desde la propia experiencia que hemos vivido cada uno como hijos o hijas Así como de la propia experiencia en cuanto empezamos a desempeñar estas tareas educativas de ser padre o madre Desde el enfoque de la parentalidad positiva Se asume que no existe un modelo ideal de ser padre o madre que sea válido para todas las familias Ni siquiera en todas las circunstancias de una misma familia Además, desde este enfoque se reconoce que ser padre o madre en la actualidad no es una tarea fácil Y que todas las familias, en mayor o en menor medida, necesitan apoyo para tener un ejercicio positivo y responsable de su parentalidad Afortunadamente, todas las figuras parentales cuentan con fortaleza Y además, las competencias parentales pueden aprenderse y mejorarse Entre las distintas iniciativas de apoyo parental que conocemos Las actuaciones psicoeducativas han sido demostradas y han sido señaladas como un recurso muy valioso Especialmente para las familias en situación de riesgo psicosocial Que requieren más ayuda y más apoyo por parte de este tipo de recursos Me gusta mi barrio Muchas de mis amigas viven cerca de mí Y cuando hablo con ellas me di cuenta de que nadie nace sabiendo ser madre Y es complicado para todas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En las recomendaciones internacionales, en las recomendaciones europeas y en la Ley Estatal de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, así como en la regulación autonómica y local, se reconoce que la responsabilidad de la Administración Pública para apoyar a las familias es un ejercicio de parentalidad positiva. Y, concretamente, somos las entidades locales quienes debemos articular estas iniciativas de apoyo. En el Ayuntamiento de Sevilla existe una diversidad de iniciativas de apoyo a las familias, siendo el Programa de Formación y Apoyo Familiar una de las intervenciones basadas en la evidencia científica. Es referente a nivel nacional para la promoción de la parentalidad positiva en familias en su conjunto y, especialmente, en familias que se encuentran en situación de riesgo psicosocial. Este programa forma parte de la cartera de servicios del Ayuntamiento de Sevilla desde 2010. A ver qué aprendemos hoy. El otro día hablamos de la importancia y lo difícil que es, a su vez, respetar las ideas y los intereses que tienen los hijos. Creo que hoy toca hablar sobre lo importante que es pasar tiempo en familia y cómo organizarlo. Me interesa el tema. Los antecedentes del Programa de Formación y Apoyo Familiar se remontan a la década de los 90. Toda esta experiencia acumulada llevó a una reflexión dentro del colectivo de profesionales en el que se determinó con mucha claridad que, además de la intervención individual familiar, era necesaria ampliar la gama de recursos que se le ofrecían a las familias que atendíamos en servicios sociales en el ámbito de la intervención en familias en riesgo. La delegación se hizo receptiva a esta propuesta y se planteó empezar todo un proceso de diseño de un programa grupal con un carácter preventivo y orientado a la promoción de la parentalidad positiva a través de todos los centros de servicios sociales. Con todo esto se cerró esta fase de diseño del programa donde decía que hay que insistir en el hecho del trabajo tan colaborativo, tan participativo, desde la implicación institucional, los investigadores, los psicólogos y psicólogas de la delegación, también los otros compañeros, trabajadores sociales y educadores y la participación de la familia. Esto es un trabajo que ha surgido de abajo hacia arriba, desde una necesidad detectada por los propios profesionales, de ver una fortaleza enorme en el trabajo grupal con familias y a partir de ahí este trabajo generó una sinergia donde no solamente todos aprendimos sino que todos aportamos. Hasta el momento he compartido pocas experiencias personales con el grupo, pero hoy voy a necesitar hacerlo. Lo que pasó el otro día con mi hijo Pablo no me gustó nada. Por primera vez perdí los nervios con él y no me reconocí. Me da algo de vergüenza contar algo así en público, pero estoy segura que hablando con mis compañeras me sentiré más a gusto. Seguro que saldrán muchas ideas y que van a poder ayudar. El programa de formación y apoyo a la familia va destinado a padres, madres y cuidadores habituales que tengan intención de mejorar sus prácticas parentales, que tengan la necesidad de encontrar otras formas de atender a sus hijos e hijas. El programa de formación y apoyo a la familia es desarrollado por los psicólogos y psicólogas que en cada centro de servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Sevilla desempeñan sus funciones. Son estos profesionales quienes seleccionan a la familia, quienes reciben las solicitudes, quienes evalúan qué necesidades tienen los grupos, qué cosas necesitan padres y madres trabajar y de alguna manera hacer el diseño de la intervención con los contenidos que se van a llevar a cabo. Para el desarrollo de las sesiones contamos con una amplia gama de actividades, de tareas, de materiales que efectivamente nos permiten el desarrollo de lo que son los aspectos fundamentales del trabajo con padres y madres. No obstante, en lo que sería la aplicación de estos materiales somos muy flexibles. El programa de formación y apoyo a la familia no trata de aportar una explicación magistral de cómo tenemos que hacerlo como padres o madres. Por el contrario, lo que utilizamos son metodologías experienciales, participativas, activas, constructivistas, en las que padres y madres puedan experimentar distintos roles, hagan de hijos, hagan de pareja, puedan explorar con materiales distintas situaciones que tienen que ver con su desempeño parental. Para ponerlo en marcha lo que hacemos es vernos cada semana, durante una tarde, aproximadamente dos horas, en un total aproximado de entre 10 y 20 sesiones. No se trata de ser padres o madres perfectos, como padres y madres que son sensibles a aquello que los niños y niñas necesitan de sus progenitores. ¡Hasta la cespec de la amiga 20 et стала Dios! ¡Hasta la necesidad de desplazardamos! ¡Muchas gracias! Bueno, y además todo el día discutiendo, voy por una camiseta, han empezado a plear, chillando a mi mamá, yo es que no había momento de llegar a su mi padre para quedarse con ellos, la verdad. Estuve un día y venía pensando, digo, te lo voy a contar porque es que me viene bien, la verdad. Un ratito de desconexión. Bueno, a mí el programa de la escuela de padres me ha servido para darme cuenta de que los problemas que yo tengo como madre no soy solo yo, o sea, que los problemas se comparten y que en tribu o conjuntamente podemos llegar a encontrar una solución respetuosa también con la criatura. Bueno, a mí la escuela de padres me ha servido para, sí, lo mismo que a vosotras, para ver que no soy la única que tiene ciertos problemas con mis hijos o con mis hijas en este caso y he adquirido ustedes conocimientos que después he utilizado con ellas, con ellas, para sobrellevar los momentos cotidianos en el día a día. Tanto la comunicación como el hecho de entender también a su requerimiento, a los berrinches, a qué motivos los provocan, cómo poder solucionarlos sin tener que ser autoritarios, sin tener que decirles castigados, que no sé qué. La educación positiva. Exacto. Siempre intentar tratar de otro. El hecho de poder reunirte con gente que está pasando por una misma situación que tú, porque a lo mejor tus amigos no tienen hijos y no te entienden y tú no sabes con quién hablar del tema porque realmente, y luego estar asesorado por un psicólogo, en este caso Víctor, y yo qué sé, que había tanta compenetración, había tan buen rollo. Es terapéutico. Es súper terapéutico. Exacto, entonces. Y yo, estamos siguiendo la rutina de, sobre todo, de no repetir los patrones que ya de por sí venimos de casa, ¿no? Y ahora que somos madres, en mi opinión, y como hemos estado compartiendo en aquel momento, era pues saber tener horario, respetar los horarios de los pequeños, y respetarlos a ellos también. Y también, no siempre que se adapten ellos a nosotros, sino que también adaptarnos nosotros ahí, entre comillas, la comunicación importante para que ella se pueda expresar. Pues no hubiese tenido la posibilidad de conocer, puesto que no hay tiempo, no hay tiempo de pararse a hablar, que si llevas a los niños al colegio, haces de comer, vas a hacer la compra, lavadora, cama, casa, en general. Y no te da tiempo. Entonces, esto aporta que, aparte de dedicarte un tiempo a ti, a escuchar y a escuchar a otro, pues, que es necesario, es muy necesario, te hace ver que no todo es correr y no todo es trabajar. Se necesita un tiempo también para pensar, recapacitar, intentar hacer las cosas de una manera más equilibrada. El trabajo era muy dinámico, ¿verdad? Sí, nos ponían unos ejercicios muy prácticos, con cosas del día a día, y la verdad que eran divertidos. Sí. Hemos vuelto a recortar, a pegar. A hacer chingana por el aula. Sí. Sí, es verdad. Nos hacían ver ejemplos muy prácticos con nuestro día a día. Me pongo en el lugar de mi hijo, cómo no estamos viviendo esto. No somos conscientes de que, dependiendo de las edades, no ven las cosas como nosotros. Entonces pensamos que, pues, es un capricho, una pataleta, o un mensaje de tango, y la verdad es otra cosa distinta. Mientras que no te paras a la sensación que estamos viviendo, no te das cuenta. ¿Sabéis lo que a mí sí me gusta mucho del programa? Pues, mira, yo he ido a otros programas donde, si es verdad que solo escuchas. Están charlas y está, de verdad, que incluso se hace monótono. Pero, en este tipo de, de, de programas que nosotros estamos haciendo, yo lo que veo es que nosotros podemos participar en sí. Eso sí lo, si es algo que a mí me gusta. Donde, bueno, pues, tú puedes, tú puedes experiencia. Y si es verdad que cuando te vas a casa, tú lo pones en práctica en tu casa. Que después te quiero o no, es otra cosa. Pero, por lo menos, te llevas ideas que tú puedes poner en práctica. Lo que pasa es que después tú dices, bueno, yo voy a casa y me voy con unas herramientas. Que voy a intentar ponerlo en práctica. Que después no me sirve, pues, siempre tengo la opción de volver aquí y contar cómo me he ido. O sea, que no siempre es bueno, ¿no? Que no siempre es posible. Bueno, si os parece, comenzamos la sesión. Bueno, si os parece, comenzamos la sesión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!